Hoy en directo y sin filtro se muda el representante del movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez. Él anunció su aspiración al Senado por el Distrito de Bayamón. Estaría compitiendo contra el veterano senador Carmelo Ríos. Y no se rinde. Secretario General del Partido Popular Democrático demuestra su descontento por la decisión de la oficina del contralor electoral de archivar la querella por la campaña de Haciendo que las cosas pasen. Asegura el PPD irá a los tribunales. Y listo proyecto dignidad para anunciar quién será su candidata para la comisaría residente en Washington. Javier Jiménez adelantó que es una persona estadista y que es mujer. Llegó el momento de discutirlo directo y sin filtro. Muy buenas tardes Puerto Rico y bienvenidos a directo y sin filtro. Soy Limari Suárez y queremos recordarles a todos que también nos puede sintonizar en vivo a través de nuestra página de Facebook y también nos consigue en Instagram como directo y sin filtro PR. Me acompaña como siempre el comentarista Jonathan Lebron y la mujer noticia Carmen Jovet. Muy buenas tardes. Llegó el viernes compañeros. Llegó el viernes Carmen. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo esperé con ansiedad pero ahora ya no sé qué voy a hacer con el viernes porque estoy tan cansada que todo... Es barata. Es barata. Pero ayer tuvimos una actividad bien linda, preciosa. Así es. Aquí de Acción de Gracias a una confraternización estupenda. Pero aprovecho un momentito si me permiten para expresar mis más sentidas condolencias a la familia de Diana, la esposa de mi hijo Pedro. Su mamá falleció el día ayer así que es un poco de luto pero aproveché para compartir con los compañeros y la verdad que es maravilloso tener una familia extendida como la que tenemos aquí en esta estación. Así es y solidario con la pérdida que atraviesa la familia de Diana. Un abrazo fraternal. Definitivamente. Y bueno, usted puede participar con nosotros a través de las redes sociales en abc.pr diagonal pota o utilizando el hashtag sin filtro abc.pr en Twitter. La pregunta de hoy es, ¿usted espera por el bono de Navidad para realizar las compras en esta temporada navideña? Si o no, usted puede escanear el QR code que ve en pantalla para responder la pregunta o también puede entrar a abc.pr diagonal pota. Los resultados los daremos al final del show. Tenías que añadir, ¿usted es de lo que recibe el bono? Bueno, porque hay quienes no recibimos bonos. No, lo que trabaja. Muchos que por los servicios no nos toca el bono. Pero miren, continúan sumándose los candidatos a los diferentes puestos políticos de cara a las comisiones electorales del 2024. Esta semana, el movimiento Victoria Ciudadana y de cara a su asamblea el próximo domingo realizó dos anuncios. El representante José Bernardo Márquez aspirará al Senado, mientras que la senadora Ana Irma Rivera Lacena anunció su aspiración a la silla de la comisaría residente en Washington. Todo esto mientras se discute la nueva realidad política del país con la alianza entre Victoria Ciudadana y el PIB. Para discutir este tema, recibimos de inmediato y le damos la bienvenida a nuestro primer panel conformado por el secretario de Organización del Partido Independentista puertorriqueño, Adrián González Costa, y la candidata a la comisaría residente por el movimiento Victoria Ciudadana, la licenciada Ana Irma Rivera Lacena. Buenas tardes a ambos. Buenas tardes a ustedes y a los que nos miran en su casa. Quiero comenzar con usted, senadora y licenciada Rivera Lacena, para auscultar de dónde nace y por qué tiene esa inquietud de dar el salto de un puesto en el Senado que es el que actualmente ocupa y moverse a la comisaría residente. Esa pregunta creo que me la han estado haciendo consistentemente. Como consistentemente yo estuve por los últimos meses, y creo que me estuvieron haciendo esa pregunta aquí, que era lo que yo iba a hacer. Y yo durante varios meses consistentemente estuve diciendo que yo no estaba todavía para anunciar, porque estaba pensando qué era lo que iba a hacer. Y creo que, si soy precisamente consistente en lo que estoy haciendo, lo cierto es que yo estaba considerando muchas cosas, incluyendo irme para mi casa. Pero, senadora. Pero déjame terminar. Está bien. Las dejas terminan. Incluyendo irme para mi casa. El asunto incluía volver a la reelección, que mucha gente dice que era la fácil. Yo no estoy tan segura porque, obviamente, cuando uno ya lleva tiempo en un sitio, en este caso un primer término, la gente evalúa lo bueno, lo malo, etc. Así que ahí está ese reto. Les voy a decir que a mí me llegaron informaciones de que debería tratar otros temas, que sube hasta la Cámara, hasta la Gobernación me dijeron, y también la Comisaría de Residentes. Yo no voy a negar que yo hice una mirada estratégica de donde estamos. Y como yo no soy una persona que tengo miedo, decidí que me parecía que era un buen reto y que si mi nombre era uno de los que debía correr para el puesto de comisaría residente, porque me interesa el puesto, me parece bien interesante. Y lo empecé a estudiar y decidí que sí, que iba a solicitarle al Movimiento Externazada que me considerara, porque yo soy precandidata para el puesto de comisaría residente. Ese fue el anuncio que yo hice. El domingo. En la pregunta era eso mismo, ya está aclarado, ya no tengo que hacerte la pregunta, pero 53 años hablando yo creo que me da derecho. Tú sabes que yo consideré irme para mi casa también. Sí. Yo, que posiblemente conozco mejor que todos los que están aquí y que muchos de los que estén mirando, porque es una amistad de una vida, de más de una vida. Te vi en el Senado, pero no porque fuera fácil. No porque fuera fácil, porque las candidaturas no son fáciles, sino por quién tú eres, por las cosas que has hecho, por tu trabajo desde el Colegio Abogado. Te vi como que ahí, sí. Y además que el Senado es importante también y tu aportación desde el Senado. Lo vi como más a tono con quién tú eres como persona, tus creencias, etcétera. En la comisaría, pues, no necesariamente, no es que no sea legítimo. No, yo te entiendo. Yo te voy a decir a ti que mucha gente, yo le digo, bueno, esta no la veían venir. No la veían. La verdad que no. Lo cual yo estoy casi segura, incluyendo ustedes que estuvieron presionándome mucho por donde yo iba. Cierto. Lo cierto es que yo creo que ahora mismo hay mucha gente que están cambiando todas sus estrategias. porque yo no estaba nunca en una de esas listas. En el tablero político no estaba. Creo que le dañé algunas cosas. Pero tú que me conoces tanto, tú sabes que yo no voy a hacer nada, que yo no me sienta cómoda. Y yo lo pensé mucho. A mí me gustan los retos, eso tú también lo sabes. Y yo creo que en Puerto Rico ahora mismo tenemos un problema con ese puesto. ¿Por qué? Tenemos un problema porque la gente piensa que la comisaría de residentes es un puesto que solamente sirve para traer fondos federales a Puerto Rico. O que solamente sirve para ir a decir que se va a traer una particular fórmula de estatus. Ni las fórmulas de estatus se van a resolver de esa manera, sino con los procesos, que debe ser lo que realmente se va a hacer ahí, es lo que yo entiendo que hay que hacer. Solamente no es la palabra, pero definitivamente tienen que traer fondos federales. El que diga... No, pero ahora voy a los fondos. Que no va a haber fondos federales. No, yo no dije eso. No, no, pero que la gente piensa que eso es suficiente. Lo único, que es lo único. El asunto con los fondos federales es que algunos van a venir como quieran, dependiendo de las fórmulas, etc. Otros sí, que hay que hablar y hay que luchar por ellos. Pero yo creo que el asunto de los fondos federales, lo más importante y lo que yo veo en el panorama del país, es la fiscalización. Cuando vengan a Puerto Rico, ¿cómo se utilizan? Que lleguen realmente para lo que se supone que se haga. Y la gente en Puerto Rico debe tener esa información y muchas más de cosas que se hacen. Pero que se asignen lo más importante. Que se asignen lo más importante, pero se asigna con una manera de que se van a poner en funciones. Ayer, nosotros estuvimos a Jorge Colbert aquí. Y Jorge Colbert estuvo a punto de decir, básicamente, que si votan por usted, es un voto para que el gobierno federal al otro día recoja las carreteras, se lleve los Fafú. Él no dijo eso. Casi, casi. Jonathan. Bueno, porque le estaba diciendo que la independencia... Esa es la cuestión del miedo que siempre está. No, que dijo que serían tres independentistas. Tres independentistas. Tres independentistas. De Juan, Anaísma y... Definitivamente, les cambié el libreto. Definitivamente, porque yo quiero ver cómo es que se van a recoger las carreteras. Por eso, pero en esa línea, o sea, cómo usted es independentista. Usted lo ha dicho abiertamente, no hay ningún problema con eso, todo el mundo lo sabe. ¿Cómo en esa coyuntura de que un comisionado no es nada más para pedir fondos, va a ir usted al Congreso, precisamente cuando el Congreso pueda entender que un voto por usted se interprete como que Puerto Rico se quiere alejar de los Estados Unidos? Bueno, primero que el Congreso no es que vota por este candidato, vota la gente de Puerto Rico. Así es que no importa quién vaya para él, va a ir con el voto de la gente de Puerto Rico. La gente de Puerto Rico lo que va a interpretar, si me conoce y si me ha escuchado, es que yo soy bien consistente todo el tiempo con que la razón de ir al Congreso no es para avanzar una manera de forma de estatus, es para avanzar el proceso de descolonización que tiene que incluir la estadidad, la libre asociación y la independencia. Y que la gente en Puerto Rico tiene que estar bien informada del contenido de esas tres fórmulas, del proceso de llegar a cualquiera de ellas y que sea vinculante con el Congreso. Pero ese no es el proyecto de Nidia Velasca con Yenita y el examen. Ese proyecto creo que es un buen paso de adelanto y yo estuve, de hecho, yo estuve en el Congreso en la versión anterior. Y lo apoyaste. Claro, parece que la gente sabe lo que yo pienso. Pero ese proceso no tiene la Asamblea Constitucional de Estatus, la parte, me parece que es un gran paso adelante. Yo creo que hay un antes y un después de esas radicaciones de esos proyectos. Le falta todavía el componente grande en Puerto Rico educativo y procesal de Puerto Rico y la gente sepa exactamente cómo se llega a cada uno de esos estatus. Mira cómo se llega, esa es la parte procesal. Realmente, ¿cómo es que se va a la estadidad? Que por eso es que tiene que ser vinculante. ¿Cómo es que se va a la libre asociación? ¿Y cómo es que se va a la independencia? Los tres, las tres fórmulas, que son las tres fórmulas anticoloniales, requieren mucha información para el pueblo de Puerto Rico. Conocida ya la alianza entre el Partido Independentista puertorriqueño y Victoria Ciudadana, quiero ya que tengo al secretario de organización de esa colectividad del PIB aquí con nosotros, González Costa. Tener su reacción, finalmente, ya se develó, ya se conoce cómo va a funcionar. Ahora, yo estaba bien pendiente y le había hecho la pregunta a usted, ¿cuál era su futuro político? Y quiero preguntarle, después de que se conoce esta bien, ¿para dónde va la entrada? Me dijo, no te voy a contestar eso todavía. Y hoy tampoco la voy a contestar. Pero Adrián, falta poco, entonces. Falta muy poco. Ya esta semana se develaron las características principales de cómo va a funcionar los acuerdos entre Victoria Ciudadana y el PIB. Y es tan temprano como este domingo, por lo menos van a saber el futuro de Adrián González y en qué papeleta estará. O sea, que este domingo no falta nada, faltan todos los días. Eso nos ha pasado mañana, ¿eh? La asamblea del distrito de San Juan. ¿Está considerando San Juan candidato para San Juan, Senado, legislatura, Cámara, legislatura municipal? Mira, es que cada vez que hacen la pregunta ¿qué aspiras, qué has considerado? Yo creo que tenemos que partir de la premisa de que por lo menos en el Partido Independentista las candidaturas se discuten de otra forma. No es, ay, yo quisiera, hoy me levanté siendo comisionado residente y mañana quiero ser legislador municipal y pasado senador. Nuestro futuro político... La gente dice que es a dedo, que es a dedo, que no hay primaria, que no hay, que un grupo dice que... Perdónenme, yo voy a votar, como dijo María Lourdes en esta misma silla, mixto. Yo voy a hacer en la papeleta estatal una bandera debajo del PIB y un voto mixto por la candidata comisionado residente de Victoria Ciudadana. No hay forma desde que desde el PIB seleccionamos a dedo a la licenciada Rivera Lassen. Lo que quiero decir es que en esta coyuntura de la alianza se demuestra lo serio que es el proceso de candidaturas porque incluso ha incluido que la selección de nuestros candidatos es en función de acuerdos que estábamos llevando con otro partido. ¿Y usted estaría disponible a ese acto? Lo voy a tomar ahí porque precisamente porque gracias porque él está diciendo eso en el caso de Victoria Ciudadana este domingo también tenemos una asamblea para ratificar los preacuerdos. Los preacuerdos que habla de puestos. En el caso nuestro yo soy una precandidata. Eso quiere decir que en el caso de Victoria Ciudadana entra el otro proceso de que si yo voy a ser la candidata o va a ser cualquier otra persona porque en el caso de Victoria Ciudadana también tenemos procedimientos alternos. Y hay otro, al menos usted de uno que está por aquí que es mi amigo y que yo lo quiero muchísimo y hemos conversado y yo sé que ni él ni yo estamos en... Y que se expresa en términos muy elogiosos de usted. Y yo también porque no tengo ninguna cosa y precisamente el proceso de Victoria Ciudadana... Pero ¿cómo se selecciona? ¿Cómo es esa votación? Lo que pasa es que la ley electoral te permite tener primarias o tener un procedimiento alterno que es como una primaria pero no tiene los fondos de público. No cuesta 14 millones. Exactamente. Sino que tiene su propio reglamento que tiene que estar avalado por la Comisión Estatal de Elecciones y es prácticamente como si fuera una primaria porque tiene elección de todos. ¿Pero cómo se vota? ¿Dónde se vota? Se vota en donde... Va a un lugar y uno va a... Dos miembros llegan a un sitio y en ese sitio pueden ejercer su derecho al voto de forma interna. ¿Un solo colegio electoral parece ese voto? Eso dependerá de cómo se establezca. Acuérdate que como es un procedimiento alterno va a depender de lo que nuestra comisionada establezca de acuerdo con ese reglamento y se ha aprobado la Comisión Estatal de Elecciones. Depende de muchos factores. Nosotros también nos acogemos al método alterno. El reglamento se sometió a la Comisión Estatal de Elecciones a principios de agosto porque por ley se tiene que someter 60 días antes de que comience el método alterno y ese método alterno contempla que en el caso de que haya más de un candidato o candidata a una misma posición la ley obliga a los partidos a garantizar el voto libre y secreto. En nuestro reglamento dispone por ejemplo que hay un término para someter candidaturas ante el partido. Si pasado ese término solamente hay un candidato se celebra una asamblea de delegados que entonces se hace el método alterno si hay más de uno hay que llevar una urna el método alterno es igualmente democrático que una primaria. Yo creo que es más democrático que una primaria porque fíjense que la discusión ahora mismo en el PNP es quien tiene más chavos. Esa es la única discusión quien tiene más chavos. Las discusiones en el PIB es sobre méritos de personas que van a representar al partido. Es igualmente democrático. Todo el mundo es escuchado. tiene derecho todo el mundo que llena los requisitos de la precandidatura está ahí y todas las personas que tienen derecho a votar en el Ministerio de Ciudadanas van a votar. Así que es igualmente democrático. Una breve pausa pero usted siga conectado a ABC Puerto Rico y a nuestra transmisión en las redes sociales porque regresamos con mucho más en breve. Gracias por ver el video. 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 Y estamos de regreso a directo y sin filtro. Recuerde que usted puede ser parte de esta discusión accediendo a nuestra plataforma ibc.pr diagonal. Vota. Gracias por ver el video. Bueno, le preguntamos a usted si usted recibe el bono pues qué bueno pero si usted está esperando el bono de Navidad que en el caso de los empleados públicos el gobierno lo está combinando está dando el bono con un bono especial del plan de ajuste de la deuda que va a ser de mil dólares para los empleados públicos y se va a otorgar la semana que viene. el 88% ha dicho que no, que no está esperando por el bono para hacer las compras navideñas un 12% que sí. Sé que hay mucha gente en los comentarios que dicen que no reciben el bono porque la realidad del país que ha estado cambiando en los últimos años hay muchos empleados que no están o que no están cobijados por la ley que obliga al pago del bono. Usted puede escanear el QR code que hay en pantalla para responder la pregunta también puede entrar a ibc.pr diagonal vota los resultados los daremos al final del show. Faltaba una alternativa perdón. ¿Cuál era? La de Tatito que si van a la fiesta que él va a hacer que entonces el bono se le da allí. Bueno, vamos a continuar la discusión junto al secretario de organización del partido en serio independentista puertorriqueño y la senadora Ana Irma Rivera Lassen y tengo una pregunta para usted González Costa y es si en este proceso de este domingo que usted ya ha dicho que se va a conocer cuál será su futuro político si entre las alternativas disponibles están las candidaturas que va a tener el partido independentista puertorriqueño de personas que según han descrito darán un paso heroico en el que van a postularse para una posición pero el partido como institución no va a pedir que lo respalden a la gente con el voto en las urnas. ¿Usted estaría dispuesto a considerar ese tipo de candidatura heroica? Claro que sí nosotros hemos estado dispuestos a todo y ciertamente el domingo como es un requisito del reglamento que presentamos ante la comisión que incluyó cuántas candidaturas íbamos a radicar a qué puestos etcétera en qué fechas las fechas de nuestras asambleas las 78 asambleas municipales las distritales y la general esas son fechas que fueron sometidas a la comisión o sea que un empleado de la comisión puede llegar a una asamblea del PIB en cualquier momento a ver que los procesos se van a dar una aclaración ella te dice y contesté que sí no lo de candidatura heroica pero por poco dice candidatura de agua lo que pasa es que cuando dice candidatura de agua se ponen como un guadabal y se la comen viva le pueden llamar le pueden llamar como quieran el nombre no hace la cosa yo creo que y lo hemos hablado aquí anteriormente en el contexto de este proyecto de dos partidos todas las candidaturas van a jugar un papel importantísimo y todos hemos estado disponibles para todas como estaba diciendo allí se van a conocer cuáles son los candidatos que van a estar a la disposición de la alianza cuáles son los candidatos que han dado un paso al frente para mover la alianza y así pero cuando un candidato un candidato Anaís va una candidata pues yo voy a decir pues mira es mi candidata papá pero tú que más allá de otras consideraciones y te lo he dicho antes has sacado cara por el PIB no ahora toda la vida te postulaste en San Juan estuviste en San Juan o sea toda la vida has estado dando cara por el PIB sacrificándose por el PIB verdaderos sacrificios porque vendrán a uno ahora a sacrificarse pero esto es de toda una vida es difícil estar tú en una papeleta y que y que y que digas no pero no voten no voten por mí tienen que votar por Manuel Natal es difícil por ejemplo si yo estuviera en esa colectividad me estaría bien difícil no votar por ti que eres el candado la cara todos esos factores se van a ir disipando poco a poco pero tiene lógica o me veo toda la lógica del mundo tiene toda la lógica del mundo y todos esos factores se van a ir disipando poco a poco según esto vaya tomando forma esto es nuevo para el país y el país incluye desde la persona más joven que va a votar por primera vez hasta las personas que han visto muchos procesos electorales y nunca se ha visto algo así pero Adrián si el candidato la candidata es buena si la gente cree que Anaís va a votar por ella no porque alguien le diga no porque la alianza que no no es porque es buena no es porque alguien me lo diga y todo eso son consideraciones que se han tomado en este proceso ya ustedes verán como esto va a coger forma solito y se va a ir entendiendo de lo más bien le tengo una pregunta a la senadora hablábamos de los fondos y creo que es una crítica que se le ha hecho Eduardo Valle Calipa y él planteaba que hay una dinámica de la ley que es el fondo este de pareo y el pareo pero es el fondo del candidato a la gobernación que se pueden acoger que es el pareo electoral 250 mil dólares y el gobierno le pone un millón entonces el candidato de Victoria Ciudadana estaría acogiéndose a ese fondo alterno primero Victoria Ciudadana tendría que decir si eso no lo hicimos en las elecciones pasadas y cualquier cosa en esa dirección estaríamos discutiéndolo porque vamos a cumplir con todo lo que la ley requiera no vamos a estarle dando ningún tipo de carne a todo este montón de teorías de conspiración y de violaciones de ley que se están inventando porque se quedaron sin libreto así es que que esperen tienen que esperar vamos a estar cumpliendo con todo vamos a llegar a todas las candidaturas y que usted le dice a los que dicen y valga la redundancia de los partidos de oposición particularmente el Partido Popular Democrático y el Partido No Progresista que lo que está haciendo la alianza del PIB y Victoria Ciudadana es una trampa con la ley y que es una mogolla la mogolla es la que tienen en su cabeza ahora porque la trampa fue evitar que se hicieran por ley las candidaturas cualigadas que siempre estuvieron que eran más fácil de hecho hasta el 2011 y por qué lo previeron porque la gente en este país va en esa dirección pero lo evitaron con novia los votos para aprobar eso mira lo que pasa es que en ese momento quienes estaban estaban en mayoría así es así es cuando ustedes lleguen a mayoría y es un partido que está creciendo pueden cambiar bueno por eso le estamos diciendo a la gente que para hacer un espacio más democrático tiene que cambiar eso porque no es posible que se le cierre el paso a la expresión democrática de la gente si eso estaba en el código antes por qué nunca se usó por qué nunca se el PIB lo exploró o por qué no habló en un momento dado porque si eso existió por tanto tiempo por qué no se le dijo al país que esto era una posibilidad en algún momento dado es tiempo y circunstancias las circunstancias en aquellos momentos maduró ahora quizás no hacían necesario utilizarlo y sí se utilizó porque esto existió desde el 19 desde el 1919 hasta el 2011 pero son los estadistas lo usó Ferrer lo usaron varias personas y fíjate que se caía la teoría que usaron en el tribunal de que daba una ventaja indebida porque cuando Ferrer lo usó perdió era él corriendo bajo cuatro partidos y el que corrió bajo un solo partido fue el que ganó pero ustedes son funcionarios del tribunal los dos son abogados pero por otro lado pregunto yo Victoria Azura empezó en el 2019 así que lo tienen que sacar pero por ejemplo las pibasas que lo prohibieron también y alguna gente pierde la memoria que ganaron eso está ahí pero habían que pibir no, el pibaso no está ahí no, no está precisamente lo prohibido está en la memoria de la gente yo creo que en la memoria de la gente hay mucha mucha cultura de votar de manera distinta claro que sí y quieren que se les olvide y quieren aumento yo creo que vamos a hacerles recordar a la gente cómo se va a pasar pero sobre el tribunal sobre el tribunal lo que quería preguntarte espera yo no mando nada ¿verdad? pero a mí se me ocurre que en ustedes el pleito de la coalición hubiera tenido más éxito no aquí sino postulándolo en el tribunal federal porque en Estados Unidos hay estados que tienen la coalición y además porque toda la casuística que citaron era de cosas en Estados Unidos porque no fueron al tribunal federal o es que no le reconocen no fuimos ni al federal ni al supremo porque no daba tiempo en el momento que el tribunal apelativo decidió ya estaba muy cerca este periodo de erradicación de candidaturas pero de ni mal que me dijo que no fueron porque ustedes no creen en los tribunales federales por eso ese es el PIB pero Victoria Ciudad todas esas decisiones se hacen en conjunto todas las decisiones se hacen en conjunto y aunque creyéramos en el tribunal federal y respetáramos su jurisdicción no hubiese dado tiempo de que se resolviera la controviedad esa alternativa se valió todo se valió todo claro que sí porque el caso el caso Leading como dice es de Minnesota es de Minnesota donde incluso dice cuando cuando ese caso decidió que un estado podía prohibir o una jurisdicción podía prohibir las candidaturas coaligadas la opción que da es lo que nosotros estamos haciendo así que si se quieren poner creativos ahora y mancillar lo que estamos haciendo pues entonces ellos estarían violando Timmons ahora porque el caso dice bueno nada impide que en el ejercicio de la libertad de expresión un candidato de un partido apoya a un candidato de otro partido así que estamos actuando a la luz de Timmons lo que causó estrés es que aparecieran todo está causando estrés con esto no todo no lo que aparecieran en los dos en dos papeletas o sea que hubiera felicidad pero eso da estrés aquí pero Donald Trump apareció bajo cuatro partidos pero es que a mí me gusta tú sabes el ejemplo gráfico antes de irnos porque sus seguidores aquí son los que dicen que esto es una mogolla pero la gente no le tenga miedo y que estén pendientes hay que dar educación hay que recordar y que no le tenga miedo con esto del miedo porque es que no quiero pasarlo inadvertido también han puntualizado que el que alguien respalde su candidatura o su precandidatura en este momento a la comisaría residente sería tener un comisionado residente independiente que va a coartar todo lo que son los beneficios el PAN todos los beneficios federales es que yo escucho eso y la verdad es que la imaginación es bien buena porque el puesto tiene un mandato y hay que cumplirlo y yo me estoy ofreciendo como precandidata y espero que en el proceso democrático de la ciudadana si soy la persona que tengo el voto de movimiento voy a ir para cumplir la ley pero cumplir con Puerto Rico porque mi causa es Puerto Rico bueno eso ha quedado claro es momento de hacer una breve pausa pero al regreso pareciera que Ana Irma Rivera no tiene el camino libre de cara a las elecciones y lo discutimos al regreso directo y sin filtro de cara a las elecciones Gracias por ver el video. 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 Y estamos de regreso a directo y sin filtro y usted tal vez lo recuerda por el proceso electoral intenso que vivió durante el cuatrienio pasado. Él fue candidato write-in para la alcaldía de Guánica y aunque estuvo bien cerquita de lograrlo, Ismael Titi Rodríguez prevaleció en la elección por la poltrona municipal, pero hoy hace un anuncio. No prevaleció, debo decir, pero hoy hace un anuncio y vamos a recibirlo de inmediato aquí a directo y sin filtro, Edgardo Cruz Vélez y al ex comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Ramón Torres. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ambos. Sí, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de tenernos aquí en el día de hoy. Carmen y los distinguidos panelistas. Bueno, buenas tardes a ustedes al país. Edgardo, que es vecino del suroeste. El privilegio, el privilegio, claro, claro. Carmen, ¿cómo no te lo voy a permitir? Edgardo es de los candidatos más valientes que yo he conocido. Él postularse a write-in es difícil, es difícil, bien difícil. Y me va a decir Ramón Torres que por poco no se gana, pero él estuvo a menos nada, menos nada, porque pueden ser nueve, diez, once votos. Además que no tenía el respaldo ni el billete. Ni estructura, ni nada. Pero y el billete, porque cuando fueron al tribunal se presentó nada más y nada menos. Pedro Ortiz Álvarez, pero hizo una demostración. Y este señor que yo conocí y que lo entrevisté mil veces aquí, pero era por Skype porque estábamos en la pandemia. Pues me entero que es teniente coronel del Ejército de Estados Unidos, ¿verdad? De la Fuerza Aérea Norteamericana. Que estuvo 15 años en el Pentágono. Estuvo en el Pentágono del 2010 al 2013. Viví en aproximadamente 12 países. Era oficial de inteligencia militar y estuvo un total de 22 años en el servicio. Y era estadista, ¿verdad? Estadista siempre y sin confesarme. Pues déjeme decirle que la última estadista que estuvo aspirando a la comisaría reciente por Victoria Ciudadana, la doctora Sayida Jordán, se fue y dijo, nosotros aquí no somos nada, eso no es un partido estadista, ni es tan inclusivo, estamos aquí de adorno. ¿Dijo ella? Dijo ella. Esas fueron expresiones de ella, ¿verdad? Yo pienso totalmente lo contrario, no comparto su opinión, aunque la respeto, ¿verdad? Yo creo, Carmen, que el hecho de que nosotros también estemos aspirando a la comisaría residente es una oportunidad realmente para mostrarle a Puerto Rico, a todo Puerto Rico, que el Movimiento Victoria Ciudadana, y ahora que estamos entrando en una alianza de país junto al Partido Independentista puertorriqueño, que tienen procesos transparentes y donde todos, incluyendo personas como yo, estadistas confesados y sin pedir perdón, somos bienvenidos. ¿Y usted cree que va a salir y que va a prevalecer por encima de la licenciada Anaísma Rivera Alacén en Victoria Ciudadana? Pues mira, la licenciada Anaísma Rivera Alacén es un ser humano excepcional, una senadora de las valientes, de las más bravas que yo he conocido en mi vida. Es un líder, ¿verdad? Defiende sus causas con uñas y dientes y con todo su ser. Pero aquí nosotros no estamos corriendo, por así decirlo, en contra de Anaísma Rivera Alacén. Nosotros estamos aquí porque queremos representar a aquellos que quizás no se sienten representados dentro del movimiento y próximamente dentro de la alianza. ¿Pero qué lo hace usted bueno o suficiente para que uno diga, bueno, ese puede ser un buen comisionado residente? Pues mira, nosotros tenemos el peritaje, tenemos la capacidad, tenemos la experiencia, tenemos el compromiso, tenemos la dedicación. ¿Cómo usted va a convencer a un independentista que vote por usted? Porque lo que el PIB está pidiendo es que voten por el candidato del comisionado residente de Victoria Ciudadana. En el caso de Anaísma, la senadora es independentista. Pero usted no es independentista. ¿Cómo se le convence a un independentista que le preste el voto a usted? Si usted prevalece en el presidente. Esto realmente es una alianza de país, ¿verdad? Pues una alianza de país lo que quiere decir es que todos los sectores deben sentirse igualmente representados y que todos los sectores deberían debidamente ser representados. Los estadistas están igualmente representados que los independentistas de Victoria Ciudadana. Pues mira, pues yo entiendo que por lo menos como se proyecta la organización, ¿verdad? Pues es de, 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 en el aspecto político. Está en la cara de Ramos Torres que parece... Sí, y que lo tengo que incluir aquí a la conversación porque yo sé que Carmen cogió los topos y no los ha soltado. Pero quiero tener una reacción también de usted, licenciado, porque esta candidatura de Edgardo es una candidatura interesante dentro del Movimiento Victoria Ciudadana y en el Partido Popular Democrático se han comportado como si estuviesen temblando con esta alianza. Nada, para nada. Mira, eso, no, eso, eso, la alianza es una alianza independentista. Yo, por el respeto que le tengo, yo creo que aquí lo que han demostrado es los verdaderos colores del Movimiento Victoria Ciudadana. Mira, fíjate que en el grupo de trabajo... ¿Y eso qué más le hace a Puerto Rico? En el grupo de trabajo... Sí, algo. Ninguno, pero en el grupo de trabajo que está preparando la plataforma de gobierno de Juan Dalmao, no hay ningún estadista, no hay ninguno del Movimiento Victoria Ciudadana y todos son independentistas. Eso significa que todo el que corra por la alianza va a tener que apoyar la independencia. Eso es así de sencillo. Segundo, el proceso electoral dentro del movimiento del PIB, eso es problema de ellos, nos vamos a ver en la urna y yo estoy seguro que la única opción para sacar el gobierno de Pedro Pérez es el Partido Popular porque tenemos estructura, experiencia y equipo electoral. Exacto, y quiero ahora preguntarle a usted, Edgardo, ¿por qué usted decidió, si en los pasados comicios decidió correr una candidatura writing, por qué ahora decide unirse al Movimiento Victoria Ciudadana con esta coyuntura que hay con una alianza con el Partido Independentista puertorriqueño? Primero, para clarificar algunos de los puntos que hizo el compañero, pues por supuesto, ¿quién va a redactar la patria nueva, verdad? Que es el compromiso de sana gobernanza del Partido Independentista puertorriqueño. Pues no va a ser un estadista, obviamente van a ser independentistas, número uno. Número dos, me pregunta que por qué lo estamos haciendo ahora bajo un partido, ¿verdad? Mira, y bajo Victoria Ciudadana específicamente. Mira, nosotros oscultamos la posibilidad de quizás aspirar en una forma independiente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Aquí ha habido un caso bien contundente donde un candidato independiente ganó la elección porque lo saben 3.2 millones de hermanos puertorriqueños y simplemente le quitaron ese deseo y ese voto, en este caso, al pueblo de Guánica porque aquí todo el mundo sabe que nosotros ganamos. Pero ¿qué sucede? Cuando tú aspiras bajo una candidatura independiente, tú no tienes derecho a funcionarios electorales, tú no estás representado oficialmente a través de los canales oficiales de la Comisión Estatal de Elecciones y ahí es donde los partidos de mayoría se despacharon con la cuchara grande. Si usted entró ahora, porque la pregunta ya es específica, si usted entró ahora para postularse o es que lleva más tiempo en Victoria Ciudadana. No, no, nosotros, yo llevo afiliado al movimiento hace aproximadamente un año, a principios de este año, 2023, nos afiliamos a la colectividad por muchísimas razones. Una de ellas es mi agradecimiento absoluto porque fueron ellos quienes defendieron nuestros votos durante el proceso de escrutinio luego de las elecciones de noviembre del 2020. Pero en adición a eso, porque yo también pienso, me siento y creo que Victoria Ciudadana ofrece una sombrilla lo suficientemente amplia donde todos somos bienvenidos. Pero sería mejor que fuera un comisionado, ya escuchamos a Ana Irma y escuchó el público lo que ella piensa de los fondos federales. Aquí lo que van a empezar a decir, quítenle los fondos federales, quítenle las becas, los populares y los PNP que vienen a recoger la carretera. No, eso no lo dijo, pero dijo que... Pero casi, 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 casi. No, 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 los casi, casi no cuentan, como los por poco. La cosa es que hay que, si uno no, si uno es... ¿Usted es anticapitalista para preguntarle? Claro que no, mira, yo creo que en mí tienes una persona no solamente estadista sin confesarme y sin pedir perdón, y yo también soy capitalista. ¿Y usted cree en la Unión Permanente con los Estados Unidos? Yo creo en la Unión Permanente en los Estados Unidos. Es estadista, debe de poder creer en la Unión Permanente. De todos los nombres que se están mencionando, de aquellos que tienen interés en aspirar a la comisaría de residentes, el único que ha... me estás preguntando si creo en la Unión Permanente, el único que ha botado aquí sangre, sudor, sacrificios y lágrimas por la defensa de los ideales que representa la Unión Norteamericana, es el servidor, nadie más. Veterano de guerra. Veterano de guerra. Pero hay algo que me llama la atención, ¿cómo usted convence, digamos, a Mariana Nogales, a Rafael Bernabé, que son anticapitalistas, que han ido a reuniones, que lo dicen abiertamente, y que están en Victoria Ciudadana para que... no tan siquiera ni que voten por usted. Tranquilo. Para que caminen con usted, para que hagan campaña con usted. Que lo apoyen. Que lo apoyen en Victoria Ciudadana. Esto es una alianza de país donde el fin primordial y único es sacar de las aras del gobierno aquellos que nos han gobernado por más de 60 años. Los que nos han gobernado por más de 60 años son los responsables del desastre económico que aquí existe. Hay como dos, los estadistas son minorías dentro de Victoria Ciudadana. Hay como dos, ¿verdad? José Bernardo y él. Mira, hay muchísimos estadistas, no cientos, hay miles de estadistas, pero por supuesto ustedes tienen razón en el sentido de que el nombre que quizás más se mencionaba hasta este momento era el de José Bernardo, ¿verdad? ¿Y usted es el segundo? Soy el segundo en términos de líderes reconocidos. Pero hay más, hay más. Hay más. Mira, esta noche a las 7 de la noche me conecto a la red estadista porque hay distintas redes dentro del movimiento Victoria Ciudadana. La red estadista es una de ellas y esta noche vamos a estar conectando. Bueno, tenemos que hacer una breve pausa, pero al regreso continuamos discutiendo el acontecer político del país hoy viernes en directo sin filtro. Gracias por ver el video. 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 Y estamos de regreso a directo y sin filtro y continuamos con el panel conformado por el ahora precandidato a la comisaría residente en Washington por el movimiento Victoria Ciudadana. Y el ex comisionado electoral del Partido Popular Democrático, el licenciado Ramón Torres. Y, Edgardo, quería preguntarle por qué, ¿por qué, por qué ahora aspirar a la comisaría residente lo más lógico hubiese sido pensar? ¿Por qué, por 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 qué. momento, vamos a hacer por Puerto Rico lo que quisimos hacer por Guánica más 77 municipios adicionales vamos a ofrecerle una alternativa de sana gobernanza a todo Puerto Rico cuando digo sana gobernanza, va a ser a través de esas propuestas y de esos programas que le vamos a estar develando y compartiendo con el pueblo nosotros aquí nos levantamos el martes creo que fue, el martes 13, este martes pasado y dijimos, bueno, mañana miércoles voy a jadicar para la comisaría residente nosotros hemos estado trabajando en propuestas de gobernanza y en iniciativas que son bien específicas, y te voy a dar una y de seguro mañana van a aparecer otros con múltiples propuestas que van a sonar bien similares a la nuestra mira, aquí el comisionado la comisionada residente va a Washington, se jarta de decir mira, conseguí 45 millones para X hospital o conseguí 60 millones para la reconstrucción de X y Y carretera, pero luego se le aman las manos como Pilato, y no se sienten responsables por la utilización final de esos fondos federales no, y le echa la culpa porque la comisionada está echando la culpa en este caso, ahora mismo ellos están tirando la bola de un lado al otro mira, nosotros estamos proponiendo la creación del contralor de fondos federales, o sea, porque tenemos que monitorear, no solamente la asignación de X o de Y cantidad de fondos, sino también la sana utilización e implementación de lo mismo, eso me cortré el primer caso de corrupción con fondos federales no fue de ningún puertorriqueño ni por falta de fiscalización fue FEMA, porque déjeme decirles que también en los federales cometen, hacen actos de corrupción y bastante Ramón, ¿qué le pasa a usted? no, no, nada como es buena gente trátalo bien, trátalo bien sí, pero en el Partido Popular Democrático ustedes de verdad están parece que deslocados con esta alianza y yo se la tengo que volver a insistir y parecería repetitivo y realmente es repetitivo porque es que no entiendo por qué están tan visceral en reaccionando en contra de algo que la gente va a poder decidir y si ustedes tienen esa fortaleza y esa estructura política de lo que ustedes hablan que pueden vencer al Partido Novo Progresista porque entonces atacan a alguien que ustedes dicen que eso es una cosita un meollo por ahí bueno, porque la realidad es una, la realidad es que este proyecto de Junte lo que tienen son siempre son las mismas los mismos vocabularios las mismas palabras que si Junte que si Corrupción que si pero le preguntamos a la historia ciudadana que si bipartidismo y esencialmente lo que están haciendo es un bipartidismo en esteroide mira, la realidad es una el presidente del partido emitió unos comentarios a mi juicio no han sido viscerales yo he estado presente en los medios recientemente yo no he dicho nada visceral el Partido Popular nos veremos en la urna el Partido Popular es el único partido con estructura lo único positivo del Junte es ese que tienen es que por primera vez van a tener todos los funcionarios electorales porque se van a bailar unos a los otros ¿ustedes van a tener todos los funcionarios electorales? siempre lo hemos tenido en el 2020 Charlie Delgado lo ha planteado aquí bueno, pero Charlie Delgado planteó que parte de los problemas que tuvieron en el 2020 que le costaron la elección general en el escrutinio antes que te dé la pregunta está bien pero fue por falta de funcionarios no, fue que se fueron se fueron pero eso es un problema de disciplina y de estructura y ese problema de disciplina y estructura se trabajó mientras yo fui comisionado electoral y la comisionada electoral Carla Anglero ahora lo trabajó también en una expresión me parece que en este mismo programa dijo que ya se habían recogido información de los posibles 15 mil personas que necesitamos para los funcionarios electorales y en el 2020 sí tuvimos los funcionarios electorales lo que sucedió en aquel momento fue que en el escrutinio tuvimos un disloque porque había unas personas que se habían ido por el COVID por unos días de enfermedad pero siempre hemos tenido los funcionarios pero lo que plantea la alianza con el bipartidismo es por ejemplo que ustedes que el PPD y el PNP legislativamente se ponen de acuerdo para aprobar ciertas cosas que vean en contra del país no es necesariamente que ellos son otros dos partidos pero ese no es el mandato del pueblo pero a la misma vez lo que ellos plantean es que lo que se ha legislado no necesariamente es en beneficio del pueblo a eso es lo que ellos le hacen referencia al bipartidismo corrupto lo que pasa es que en la pasada bueno corrupción es robar y si se pasa con los votos necesarios en la legislatura y el gobernador lo firma no es robar yo creo que está mal utilizada la palabra corrupción número uno número dos en el 2020 tanto el movimiento como el PIP aspiraron a ser minoría porque ellos postularon solamente dos para cada cámara en el caso del movimiento y uno por el caso del PIP así que si tú aspiras a ser minoría pues vas a ser minoría ahora que ellos alejan que van a tener más candidatos pues vamos a ver cómo termina esa composición ahora el país dijo que en el Senado haya cinco partidos y un independiente y que en la Cámara haya cinco partidos los que son mayoría tienen los votos para aprobar y los que están siempre en contra de todo y no están a favor de nada pues si están en contra de todo pues se sientan y van a decir que no los tomaron en cuenta el código electoral dice bueno tienen el mismo código electoral del 2020 lo cierto es que tanto el PIP y eso es un dato como Victoria Ciudadana que enviaron como ocho o nueve enmiendas y se la aprobaron todas le votaron en contra al código y ahora mismo ¿qué hay? el 2020 porque no se pusieron de acuerdo para votarlo así mismo fue porque eso yo estaba presente en ese proceso y yo fui el que me reuní con los comisionados electorales en ese momento y de las o sea lo perfecto es enemigo de lo posible y cuando nos sentamos a la negociación tratamos de hacer lo posible no lo perfecto porque a mí me gustaría tener un cohete en medio de la luna pero eso no es posible así que en ese momento llevamos a la mesa unas enmiendas que pudieran ser posibles y le votaron en contra posteriormente hubo otro proceso que el gobernador no quiso firmarlo pero ya eso fue harina de otro costal de otra discusión que se generó porque entonces se trataron de traer unas enmiendas que no eran posibles yo sigo insistiendo que esas fueron las del actual presidente de su partido precisamente sí esas no se firmaron pero yo sigo insistiendo habían enmiendas que tanto el presidente actual como el pasado presidente que actual presidente del senado estábamos de acuerdo por ejemplo que está todo el mundo de acuerdo la hora de votación 9 a 5 yo creo que era más viable hacerla de 8 a 4 ¿por qué? porque el puertorriqueño sea el partido que sea le gusta votar temprano no le gusta estar esperando una fila pero no se cambió hay que ir con eso y yo creo que ahora mismo vamos dirigidos a una elección con un código oye que yo siempre he sido bien claro el código funcionó en el 2020 que el partido popular no lo trabajó de la mejor manera cierto pero ese código nos dio mayoría en senado en cámara y en las alcaldías que no tenía los funcionarios que verán los votos porque ahora hay máquinas les dará mayoría nuevamente yo estoy seguro que sí aún con los problemas internos que tiene su partido el presidente con el mallete como todos los problemas internos que tiene el PNP que tiene aquí mira ahorita yo no te han dicho que no teníamos candidatos en San Juan ¿quién es el candidato de Victoria Ciudad en San Juan? pero hoy no han dicho pero se presume que es Manuel Natal por eso pero no han anunciado lo que pasa es que le exigen el hecho de que le exijan al partido el neodía fue la que anunció la posible candidata de ustedes y si anunciarla tiene 30 y pico por ciento el hecho de que le exijan al partido popular el país el país reconoce que es la única opción para sacar el periódico la levantó la cogió así y la púfala y como quiera pierde pierde con el doble dígito mira quedan 354 días para el día de las elecciones eso lo podemos hablar en 354 días bueno Edgardo y licenciado gracias a ambos por el debate es momento de hacer una breve pausa pero usted no se despegue porque Carmen Jovet está lista para dar su opinión y al volver revelaremos los resultados de nuestra encuesta Hashtag Sin Filtro y BCPR regresamos en breve Gracias por ver el video por ver el video y gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los partidos que los ponen en vigor lo conoce el PIB y dignidad, pero el país entero no sabe cómo es eso del método externo. Si es un colegio electoral donde van todos, si es una asamblea, cómo uno vota, viva voz. Lo tienen que explicar mejor porque la explicación no es del todo clara, ni del todo convincente. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué va a pasar? No lo sabemos. Si la gente no entiende, no es porque la gente es tonta o porque la gente no está bien de la cabeza. A veces la gente no comprende porque no lo explican bien. Mucha gente pensaba que en esta asamblea del domingo lo que iba a haber es que se iban a definir los candidatos. No, no. Eso es en febrero. Por eso hoy a Nairma Rivera le hacen aclarar. No, 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 no. Soy aspirante. Y esto no tiene que ver con que haya buenos candidatos en todos los partidos. En todos los partidos hay buenos candidatos, hombres y mujeres. Por eso que yo voto mixto. También votar mixto no es ninguna ciencia. Ahora, explicar cómo va a tener usted un candidato ahí, heroico o de aguas, que está allí pero que no puede votar por él, aunque aparezca en la papeleta, eso sí que no lo entiende nadie. Esa es mi opinión. Usted llega a su propia conclusión, pero gracias por sintonizarnos. Bueno, le preguntamos a ustedes si están esperando por el pago del bono para hacer sus compras navideñas. 73% ha dicho que no y un 27% que sí. Los comentarios van dirigidos a precisamente ese cambio que ha habido en los últimos años en Puerto Rico, que ha aumentado sustancialmente la cantidad de personas que no cobran el bono, que no están cobijadas por la ley, que obliga a los patronos a pagar el bono de Navidad. Así que está interesante la opinión de nuestros televidentes en la noche de hoy. Muchos nos van a recibir, muchos nosotros, bueno, eso es una realidad. Cuando ustedes le dan un bono, piensan que es que le dan un bono en la empresa donde trabaja, cuando yo hablo de bonos, es la pérdida que tuve después de 43 años ahorrando, que invertí en Puerto Rico y me quedé en la plana. No te quedaste sin nada. Eso es para mí el bono. Nosotros hemos llegado al final de esta edición y como siempre agradecidas de mis colegas Jonathan Lebrón y Carmen Joveta. Usted recuerde que los esperamos este próximo lunes a las 6 de la tarde por aquí por ABC Puerto Rico. Que tengan todos excelente fin de semana. Buen fin de semana. Chao.